Bueno, pues nosotros estamos en Barcelona hoy acompañando al sector del taxi y acompañando a los compañeros que han puesto encima de la mesa algo que yo creo que es importantísimo para nuestro país y es que el TTIP supone una amenaza, que ya está teniendo un primer caballo de Troya con empresas como Uber que son empresas que ponen en peligro un sector económico estratégico para nuestro país que representa más de 100.000 empleos y que este tipo de prácticas económicas son prácticas económicas de piratería que ponen en peligro el empleo y que están atentando básicamente contra nuestro sistema fiscal porque lo que están planteando es extraer la riqueza de nuestro país para llevarla a otro sitio sin pagar impuestos y nos parece que eso es absolutamente inadmisible, la desregulación laboral absoluta y el desmontaje de un sector económico que en estos momentos es un sector económico que aporta elementos fundamentales, no solamente en el empleo directo sino que está aportando a nuestra economía porque esos rendimientos económicos que obtiene este sector económico están quedando en nuestro país y están dinamizando nuestra economía y además están pagando impuestos y están cotizando la seguridad social.